Hoy celebramos a la cocina Nikkei, hoy celebramos la influencia japonesa en nuestra gastronomía, hoy celebramos la sutileza del trato al pescado, al ceviche, hoy celebramos al maestro Nou. Efectivamente, hace poco vine yo a ver el nuevo local de Nobu, porque ellos estaban antes en Tribeca, han estado décadas ahí y se mudaron a este local espectacular en Downtown, más cerca del distrito financiero. Yo vine y desde el comienzo vi que salía, por ejemplo en Google, tú buscas Nobu Downtown y te sale restaurante japonés peruano. Entonces yo dije, oye, vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces comenté esto con la gente de PromPerú en Lima y me dijeron, bueno, el ministro va ahí, hagamos un evento. Señor ministro, hoy estamos celebrando la cocina peruana, estamos celebrando la influencia japonesa en nuestra cocina y bueno, estamos premiando al maestro Nobu, que tocó nuestra gastronomía y también su culinaria fue tocada con nuestros ingredientes. Sí, estamos acá en verdad celebrando y otorgándole un premio, Amigos del Perú, que es un premio que tenemos en PromPerú, que le damos a los ciudadanos del mundo, que valga la redundancia, son amigos del Perú y se encargan de promover nuestro país en el exterior. El caso de Nobu es bien interesante porque es un ciudadano japonés que de joven, inquieto, se fue al Perú, cocinero él, y en Perú descubre una serie de ingredientes originarios del Perú, de técnicas de cocina, y que la incorpora y que han pasado ya muchísimos años, Nobu es un personaje muy conocido, famoso, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y en todos sus restaurantes encontramos platos con ingredientes peruanos, comida peruana y fusión de comida japonesa con el Perú. Entonces, es un embajador del Perú, un embajador de nuestra gastronomía, y la verdad que venimos hoy día a eso, a darle un premio por ser un buen amigo del Perú. Yo, como muchos neoyorquinos, esperamos que haya el famoso Restaurant Week, que es como en febrero, donde hace demasiado frío, y como en agosto, donde hace demasiado calor. Ahí los restaurantes bajan sus precios y te dejan un almuerzo por 25 o 30 dólares. Entonces, vine acá con mi hijo, nos encantó, y probamos el plato este del pescado, charcoal negro, con miso, extraordinario, y pedimos el tiradito extra. Yo he estado en el negocio de los restaurantes por más de 30 años. Yo abrí mi primer restaurante cuando era 29 años, y Robert De Niro fue mi cliente en un pequeño restaurante en el centro de Tribeca. Y luego, de eso, propuso hacer un restaurante más grande, que se convirtió en el centro de Tribeca. Y eso es cuando se introdujo a Nobu Matsuisa para mí, porque pensó en Nobu para el centro de Tribeca. Yo vi a Nobu más para un proyecto japonés, obviamente, porque Nobu ya abrió su propio bar en Beverly Hills, Matsuisa, en 1987. Entonces, yo siempre vi una tremenda amistad entre Robert De Niro y Nobu Matsuisa. Y yo leí la historia de Nobu, y yo sabía que si abrimos un restaurante con Nobu, sería un gran suceso. Entonces, últimamente, un espacio se abrió, literalmente, hacia el bloco de la grilla de Tribeca, hacia el bloco de donde era Montraché. Y ese es el espacio donde tuvimos el primer Nobu durante 23 años. Seve semanas, tuvimos tres estrellas. Seve semanas después de que abrimimos, tuvimos tres estrellas de los New York Times. Y el resto es historia. Señor ministro, la cocina peruana está llegando cada vez más lejos, estamos en las listas de los mejores del mundo. Pero también, como en el caso del maestro Nobu, hay cocineros, chefs de otra parte del mundo, que han sido tocados por nuestra gastronomía y por nuestros ingredientes. Sí, acá hay varias cosas. En los últimos 15 años, trabajamos desde el Perú para internacionalizar la comida peruana. Un proyecto que comenzó con Perú Mucho Gusto y cada vez tenemos más restaurantes peruanos en el exterior. Y esto viene acompañado de los ingredientes peruanos. Que el restaurante peruano en el exterior lo que hace es, importa alimentos del Perú. Que estamos lanzando al mundo con una nueva marca, Superfoods Perú, Superalimentos del Perú. Donde estamos presentando no solamente una buena cocina, sino una buena cocina con los mejores ingredientes del mundo. Entonces es la combinación perfecta. Bueno, acá cuidan los detalles al máximo. Nosotros hemos tenido como cuatro reuniones con ellos, hablándoles del evento, después pasamos al menú. Claro, mi posición obviamente era que tenía que tener los más ingredientes peruanos posibles. Entonces dijimos ya un plato con palta, un plato con cebolla, incluso los cocteles con Kion, que ahora el Perú está exportando mucho Kion. Y nuestro chilcano pues tiene Kion, ¿no? Y los blueberries, el otro trago del coctel era con blueberries peruanos, ¿no? Entonces ellos más bien me dijeron, nos encantan los anticuchos. Entonces, ok, pongámosle espárrago, pongámosle ingredientes peruanos a las recetas y las salsas de ellos, ¿no? Pero ellos muy abiertos, aunque en el menú, por ejemplo, no tienen Kion, tienen platos especiales con Kion. Entonces, él sigue informado e inspirado en lo que sigue pasando en Perú, sigue todas las tendencias y le encanta experimentar, ¿no? El postre también estuvo delicioso. Realmente, como dices tú, un menú muy equilibrado. El otro tema que me gustó que conversamos es que nos servían un plato individual y un plato al medio para combinar, ¿no? Porque dijimos, tal vez a unos norteamericanos no les gusta tanto esto de compartir, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, pongamos un plato servido y otro plato al centro para que todos piquen un poco, ¿no? Creo que porque hay un trío de alimentos, los antacuchos, los tiraditos y los ceviches. Lo que Nobu intentará hacer es usar los ingredientes peruanos, los espacios y los peperos, pero luego pondrá su propio signo. Porque tienes una colaboración con no solo Nobu, pero también los chefs de los restaurantes individuales, a veces un tercer elemento viene de eso. Entonces, si miras en Instagram, que en social media muchos de nosotros están haciendo, porque la comida es tan prominente y prevalent en Instagram, los restaurantes de Nobu siempre están mostrando estos plato de alimentos que son realmente 100% Peruvian-inspired. Justo la base de la naturaleza de la comida es cambiada. Ya sabes, tienes este gran frío, pero es un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y a veces es la combinación de lima y cilantro y ajíl o peper que hace toda la diferencia. Es la simplicidad, pero la naturaleza de los productos que hacen nuestra comida tan especial. Número 23 años hasta 1994. Número 23 años, 1994. Número 23 años, 1994. Número 24, en el principio, era un proceso muy lento. Pero lo que no imaginábamos, era cómo la gente se llevó al nobu el menú. la calidad de los pescadores y también, muy importante, la espalda de los sashimistas. Y la espalda de Perú es la influencia de la influencia de Perú. Un poco de la espalda de ají o peper o otros ingredientes de Perú se encuentran en nuestro menú y la influencia de Perú fue hablado de todos los críticos de la comida. Y eso es lo que realmente distinguió Nobu en muchas maneras de los otros restaurantes japoneses. Lo impresionante, lo que rescato de todo esto es, acabamos de tener un menú de gustación con gente muy importante, con el ministro Ferreiros, con el socio de Nobu, prácticamente el developer de Tribeca, contigo. Y hemos visto que realmente la cocina peruana está presente en este menú, en la propuesta gastronómica de Nobu, no solo por las técnicas culinarias, porque tiene un ceviche, tiene varios ceviches, pero hemos visto un plato, uno de los cursos ha sido los vegetales anticuchados. ¿Cómo ha sabido caramelizar estos vegetales con este sabor de la comida ambulante peruana, que es el anticucho? Parte de la cultura peruana, yo pienso que no solo es por esta gran influencia española, la sobremesa, sino también otras culturas que han tocado nuestra gastronomía, como las asiáticas, en este caso la japonesa, que sí es muy importante la comunión en la mesa, la mesa significa algo más que comida, significa compartir, y hoy ya han habido tres mesas muy interesantes, en particular la mía con la gente de Roland, con esta crítica de gastronomía y realmente la conversación ha sido sobre latino, ha sido sobre los ingredientes peruanos, ha sido sobre todas estas influencias que han enriquecido nuestra gastronomía. Yo comenté, por ejemplo, en las palabras de introducción que dije que Roland tenía cañigua acá en Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente el diseñador de John Barbatos, de John Barbatos, me salió un esquina y me dijo, oye, ¿cómo es esto de la cañigua? Explícame, no sé qué, ¿cómo la compro? ¿Cómo se cocina? Todo, ¿no? Entonces hay un gran interés por los superfoods, sin duda, y no solo usa ingredientes peruanos, sino los usa de la forma que los usamos los peruanos, y como tú dijiste, una de las cosas que más lo recuerda, que más lo atrae, es la salsa anticuchos, me dicen, ¿no? Notable, notable, realmente, y realmente, Conrado, me da mucha gratitud decirlo y ser, de cierta forma, partícipe de toda esta revolución. Los cocineros peruanos están traspasando las fronteras, pero de una manera, pues, impresionante, ¿no? Pero algo que me enorgullece y me hace sentir muy feliz es que chefs de otros países se han tocado con nuestra gastronomía, ¿no? Han sido seducidos con nuestra gastronomía y parte de su éxito son nuestros ingredientes y nuestras técnicas. Es algo realmente que me llena de orgullo. Porque hemos escuchado mucho sobre cebiche y tiradito, en Nobu, restaurantes, en el menú, pero me sorprendí que el anticucho es también muy... Yo diría que el anticucho es, tal vez, mi favorito del menú. Es algo totalmente adictivo al sabor de eso. Y lo que es divertido es que, cuando finalmente llegan a Perú, voy a esperar que los anticuchos que he probado ahí se sienten a lo que he probado en Nobu. Pero, ¿no? Y también, ¿sabes? Tenemos que tener algunos buenos chefs Peruvianos que abren sus restaurantes ahora en América. Así que, han sido ocasiones donde he probado la comida auténtica Peruviana. Y, sin decirlo, es muy delicioso. Y esto es fantástico, el pisco. Perfecto. You know about it. El premio Amigos del Perú solo se le ha dado a dos personas antes. El mejor chef del mundo español que usa cacao peruano. Y también un diseñador que trabaja con alpaca, ¿no? Esta es la tercera vez que se da este premio. Y que ahora se va a activar mucho más. Y vamos a buscar cada vez más, igual que hay los embajadores peruanos que salen al mundo, también premiar a los extranjeros que trabajan por el Perú. Simplemente porque se enamoraron del Perú, de sus ingredientes, de sus materias primas, de su calidad de personas. Y todos son amigos de Perú. Y todos merecen este premio. Así que hay un tiempo y un día para todos ustedes. Pero este día es para Nobu. Y quiero darles el premio para que puedan enviarlo a Chef Nobu. Este es el premio Amigos del Perú. ¡Fantastic! ¡Thank you very much, man! ¡My regards to Chef Nobu! Hola, soy Nobu. I am truly honored to accept the Friend of the Perú award given to me by Perú's ministers of the foreign commerce and tourism, Señor Eduardo Ferreros. Gracias. I have a special affection for Perú when my travel sent me to Perú many years ago. My love of the local spices and ingredients are now an important part of my cooking. very special. The freshness and wide varieties of local produce and fish and the kindness of the Peruvian people are still there to me today. I look forward to the future to be inspired by Perú and all its flavors. Muchas gracias. Ellos en sus 33 restaurantes en el mundo usan ingredientes peruanos como el ají amarillo y otros, la salsa de anticuchos, y tienen platos que se llaman ceviche y tiradito, ¿no? Entonces, es realmente, ha sido un extraordinario promotor de que se conozca más la gastronomía peruana en el mundo. The award is very meaningful to us. Nobu had a tremendous experience in Perú. It's influenced every single Nobu. There's 33 of them. The Nobu's now around the world. And the reality is that, you know, when they speak about us, they always talk about Perú. They call the Peruvian influences to the Japanese food. So, I looked at the award, Amigos de Perú. We're certainly very happy to receive the award, but we consider ourselves friends of Peru as well. So, thank you. It was a perfect moment, especially 23 years later. It's a good feeling to be recognized professionally by your peers. The Nobu's now is doing a special work for Perú. He traveled to Perú, lived in Perú, unos años de formación, de investigación, porque el señor no se puede quedar quieto, ¿no? Él se les encanta viajar. Ahora que tiene tantos restaurantes en el mundo, él va y asesora los chefs, que él lo sabe. Me comentaban que el chef de acá tiene 23 años en la corporación, ¿no? Y más bien son esos chefs que ya saben exactamente cómo funciona el sistema Nobu, que son los que abren los nuevos restaurantes también, ¿no? Entonces, es un crecimiento orgánico y sistemático y siempre con mucho orgullo del Perú, ¿no? Bueno, felicitaciones, Maestro Nobu, este reconocimiento de amigo, ¿no? Amigo del Perú, persona muy querida por el Perú, persona extranjera que ha aportado tanto a nuestra gastronomía. Maestro Nobu, te felicitamos y estamos acá para celebrar.